Más Linda Evans y vamos a repasar un poquito la carrera filmográfica de esta gran actriz estadounidense pero con ascendencia noruega. Linda Evans fue una de las icónicas actrices que tuvo la televisión estadounidense con grandes series, además de dinastía, también vamos a recordar Palles de Pasiones y otros paspeles donde Linda Evans transmitió su carisma y su gran capacidad actoral. Linda Evans acá en Coffee Break Show. Linda Evans, cuyo nombre de nacimiento es Linda Evenstad. Linda Evans nació el 18 de noviembre de 1942 en Hartford, Connecticut, Estados Unidos. Es una actriz de televisión estadounidense de ascendencia noruega. Conocida principalmente por su labor en teleseries, sus dos papeles más famosos son el de Audra Barclay en la serie de televisión Valle de Pasiones emitida en el año 1965 hasta 1969 que protagonizaron Barbara Stanwyck y Lee Major. Vamos a ver una de las escenas que participa la joven en ese momento Linda Evans que con 23 años debutaba en una de las series más importantes de la televisión norteamericana. I'm not going to faint or anything. I don't think. I wouldn't blame if you did. All I wanted really was to get a closer look at that black stallion. Oh, he was beautiful. I didn't mean to get back close. I did. I was trying to catch him. Oh, I'm sorry. No hurry. Tomorrow's another day I'll get him. For yourself? For sale and after breaking him. Y también se destaca su papel de Crystal Carrington en la teleserie Dinastía del año 1981 a 1989. Gracias al nombre de su personaje en Dinastía, donde era la principal oponente femenina de Joan Collins, Linda Evans inició en el año 1984 una exitosa campaña por la televisión. promocionar bebidas con el nombre de Crystal Light. Ha estado casada dos veces. Su segundo marido fue el productor cinematográfico y ex marido de Ursula Andres, una gran actriz también de Hollywood en ese momento, llamado John Derek, con quien estuvo seis años casada desde el año 1968 a 1974. También Linda Evans estuvo comprometida con el músico griego Gianni desde el año 1989 hasta 1998. Hubo una situación muy particular e inolvidable durante el año 1985 en pleno rodaje de Dinastía, que era el programa número uno de la televisión norteamericana y también podemos decir de la televisión mundial. En esa quinta temporada, en la trama que giraba alrededor de una familia petrolera de Colorado, entraban y salían personajes y aquel año la estrella era Rock Hudson, un cincuentón con porte viril de los veteranos galanes de Hollywood que seducía a la señora Carrington interpretada por Linda Evans. Precisamente la actriz recordaría más tarde en sus memorias las dificultades que habían tenido durante la filmación de la esperada escena en la que Hudson la besaba. Para desesperación del director que debió repetir la toma una y otra vez, Rock Hudson posaba sus labios sobre los de Linda Evans, pero no la besaba con la pasión que el guión exigía. La propia Linda Evans estaba desconcertada. Meses después, aquel tímido beso se convertiría en el más polémico de la historia de Hollywood cuando Rock Hudson, que durante décadas había vivido ocultamente su homosexualidad, revelara al mundo que estaba muriendo de sida. Por ese entonces, la enfermedad comenzaba a adquirir condiciones de epidemia. Como los motivos de contagio no eran precisos, el temor a que el virus se expandiera por medio de un beso provocó muchísimo miedo en la industria del cine y la televisión, que analizó prohibirlos. Solo más tarde, Linda Evans comprendió que la timidez de Hudson en aquella escena no había sido otra cosa que un intento de protegerla. En el año 1991, volvió a interpretar el papel de Crystal Carrington para la miniserie de televisión Dinastía La Reunión. Entonces fue galardonada con una estrella en el Hollywood Walk of Fame. Veamos una de las icónicas escenas que estuvo en la serie Dinastía, Linda Evans, con su antagonista, la formidable Joan Collins. Entonces, vine a recoger una cosa para mi hijo. Veo que ya elegiste una pequeñez. Así es. Lucía, exquisito en ti. Gracias. Habrá sido terriblemente caro. Lo fue. ¿Y qué cara pondrá Blake cuando vea la factura? Pero imagino lo que dirá. Para ti, mi querida Crystal, nada es demasiado. Pues más bien lo que dijo fue que pasara yo a Jensen para ver el obsequio que había seleccionado para mí en nuestro segundo aniversario de casados. ¿Un segundo aniversario? ¿De verdad? ¡Qué generoso! Pero claro, es tan generoso como tú eres, ¿cómo decirlo? Dulce. Sí, eso eres, Crystal. Dulce y perversa. Extraña combinación de talento, pero aburrida. ¿Más aburrida que tú? Crystal, no te vayas. Tengo algo que decirte. La verdad es que te tuve rencor en un momento por lo que tenías. Me refiero a Blake, pero no más, ya no. Porque apareció mi hijo. Tengo a Adam y ya nada podrá lastimarme ni hacerme nunca ir feliz. Y menos tú. ¿Eres feliz, Alexis? ¿Realmente? Comparto tu felicidad. Porque tal vez ahora, con algo que pueda llenar la vida vacía que llevas, al fin saldrás de la nuestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!